A todas las unidades, objetivo localizado, objetivo localizado, ceñíos al plan y disparen a la vista, repito, disparen a la vista. No tengan miedo, escúchame, ¿no fueron ustedes los que me invitaron? La seda es demasiado frágil para ser una amenaza, con menos que seas más frágil que ella, por ejemplo. Ah, mi intestino tiene miles de rostros. ¿Por qué leí que usar este? ¿Espiándome? Veamos, ¿dónde se esconde? ¡Bum! Tarde o temprano, el telón tiene que caer, en cuanto al final, quieres adivinar. Karaoke, ¿cuál es tu respuesta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!